¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. Entre la inmensa cantidad de elementos que podemos usar en un ritual, para potenciarlo y asegurar un resultado favorable, se encuentra uno muy común que se suele emplear para predecir el futuro. Este es el tarot. Por lo que en esta ocasión, por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, les hablaré acerca de su uso en los rituales. ¡Acompáñenme a verlo! Aprovecho este medio para invitarlos a que se suscriban a mi canal secundario, el cual se llama Oración Espiritual. Ahí podrán encontrar toda clase de oraciones poderosas para la prosperidad, para alejar personas, para el dinero, para la salud, etc. Dejo un enlace en la descripción de este video y al final de esta plantilla. Apóyeme en este sentido, para que yo pueda seguir continuando haciendo este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. Gracias por su apoyo. El tarot que se emplea de manera más común es el de Marsella, el cual abarca todos los ámbitos y está compuesto por arcanos mayores, arcanos menores, de los cuales especifico su significado en videos anteriores. Si aún no los han visto, dejo el enlace de los mimos en la descripción de este video para que puedan hacerlo. Las cartas del tarot tienen un gran poder cuando son debidamente curadas y se tiene amplio conocimiento de ellas, ya que cada una cuenta con una vibración distinta y al ser utilizadas en la lectura de cartas, también conocida como cartomancia, puede ser una valiosa herramienta para crear o abrir portales a otros planos, lo que puede resultar perjudicial e incluso peligroso si es realizado por alguien que no esté preparado en el tema. Los arcanos mayores suelen ser empleados para trabajos que pretendan lograr situaciones importantes o urgentes, ya que son los más poderosos del marzo. Los arcanos menores también suelen ser efectivos, aunque en situaciones en las que se puede ser más paciente, ya que no actúan con tanta rapidez. Cabe mencionar que el ritual que apoyen las cartas debe ser realizado dentro de la fase lunar que corresponda a lo que deseamos hacer. Si queremos aumentar algo debe de ser una luna llena, si deseamos atraer, en luna creciente o llena, si deseamos renovar debe ser en luna nueva, si deseamos alejar, en luna mencuante. Las cartas del tarot deben ser usadas acorde al ritual que realizaremos, al igual que las hierbas, esencias, veladoras y todo elemento. Y se puede hacer para cualquier ámbito. Por ejemplo, fertilidad y protección en el parto. Se usa la emperatriz, colocada al frente del ritual, para que venza cualquier adversidad que se nos presente. Para descubrir la verdad ante una situación de duda, se usa la carta de la luna, colocada detrás del ritual, para vigilar al o los mentirosos. Para viajar seguros y evitar situaciones de peligro, o accidentes o asaltos, se usa la carta del carro, debajo de la veladora o al frente de la misma, para que una pareja que se ama estén siempre juntos. Se usa la carta de los amantes, envuelta en un paño nuevo, ya sea rojo o blanco, colocado debajo de la veladora. Para rituales en los que defendemos nuestra inocencia, se usa la carta de la justicia, colocada del lado izquierdo del ritual. Para regresar un trabajo de brujería o maligno que alguien más nos hace, se usa la carta de la torre, colocada frente al ritual. Para devolver mal de ojo o ataques psíquicos por energías negativas, se usa la carta del caballo de espadas, invertido y colocado debajo de la veladora, del plato o el mantel sobre el que se realiza el ritual. Si deseamos viajar, debemos usar el 6 de espadas, colocado del lado izquierdo del ritual, para atraer oportunidades y solvencia. Para atrapar a un ladrón, se usa el 7 de espadas, colocado detrás del ritual, para que las autoridades lo localicen fácilmente. Para aumentar la pasión en nuestra relación de pareja, se usa el 9 de bastos, colocado del lado derecho del ritual. Para enterrarnos de información privada u oculta, se usa el 9 de bastos, colocado detrás del ritual. Para obtener cambios necesarios y positivos en nuestras vidas, se usa el 2 de oros del lado izquierdo del ritual. Para obtener una fuente económica adicional o un presente muy deseado, se usa el 6 de oros, colocado del lado derecho del ritual. Para obtener un empleo, se usa el 8 de oros, del lado izquierdo del ritual, para eliminar energías negativas y abrir puertas. Para riqueza y prosperidad, se usa el 9 de oros, colocado debajo de la veladora, plato o mantel sobre el que se realice el ritual. Para aumentar la fidelidad, se usa el 2 de copas, colocado del lado derecho del ritual. No olvides suscribirte y darle me gusta. Bien amigos, eso sería todo. Esta fue una breve explicación del uso del tarot en los rituales. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique y no se pierda ninguno de ellos. Todo esto me ayuda demasiado para que yo continúe realizando este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. De igual forma los invito a que vean la partida final de este video. Ahí podrán encontrar canales, videos que les pueda interesar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.